La Comisión Federal de Electricidad, que se presume como una empresa de clase mundial, enfrenta una posible quiebra técnica y, debido a la falta de combustibles y los problemas derivados por la sequía, prevé un suministro insuficiente en el norte del país a partir del próximo verano. Además, tiene problemas de personal en la zona centro del país, que abastece desde hace tres años, cuando se extinguió Luz y Fuerza y se despidió a 44.000 trabajadores. De acuerdo con Francisco Rojas, director de la Comisión Federal de Electricidad, 22% de la capacidad de generación de electricidad está en manos de empresas privadas, mientras que hay un crecimiento excesivo del margen de reserva, es decir, la capacidad instalada para generar energía eléctrica supera al consumo. La Comisión compra electricidad de empresas privadas, cuando concentra 78% del total de la capacidad instalada en el país y presenta un descenso del indicador operativo de la empresa. También advierte una pérdida de patrimonio para la empresa desde el 2008, que implica la disminución de capacidades de financiamiento y posibilidad de quiebra técnica. Asimismo, señala que los recursos de su presupuesto son insuficientes. En ese sentido, el director plantea reforzar la modernización de la zona centro que abarca el Distrito Federal, el Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos, y señala los problemas de personal. Asimismo, propone una modernización tecnológica frente a los sistemas obsoletos e inoperantes. Violeta Chávez Morales, para Noticieros Nuestra Visión.